¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos amantes del comer cine Yo soy Erudén y aquí mi canal FizComics y Cine Casualmente te hablo de temas relacionados con el comer cine Y este vídeo va a ser muy corto, vale Es una idea que quiero expresar Porque parece ser que aunque la diga en un comentario Si no la digo en un vídeo la idea se pierde La noticia que está rulando como la pólvora por Facebook Sobre todo por Facebook Seguramente algún que otro blog barra página web la esté contando Sobre todo en Estados Unidos Pero esta noticia por Facebook es muy curiosa Sabéis que en este canal amo tanto a Marvel como a DC Y si, soy un claro defensor de esta para mi obra de arte Batman v Superman Maravilloso Pues ha saltado la noticia De que esta para mi obra de arte Para ti igual puta mierda Son gustos, los reconozco y los respeto Se ha colado entre la lista O sea, en la lista de entre los 50 Blu-Rays Más vendidos de toda la historia de Estados Unidos Vale, hasta ahí todo correcto Bien, genial Esa noticia es cierta Claro que sí Pero sabéis que yo siempre digo lo de Oye, yo en dos minutos investigo y voy a la fuente y veo la realidad Vale En este caso he tardado tres segundos Y ahora diré Bueno, Garudén ¿Y qué problema hay con esta noticia? ¿Qué te cabrea? ¿Qué te altera? Yo te lo comento Querido suscriptor Amigo Y si aún no lo estás Espero que futuro suscriptor Es que la mayoría de páginas de DC Que me han pasado Y obviamente las que comparte la gente Siempre es mejor compartir una crítica positiva ¿Verdad? Cuando salgo es una buena noticia Te da por compartirlo Pues no sé si es culpa de la gente Que no entiende O de algunas páginas que son maliciosas En sus planteamientos móvil Te quiero pero cállate Vamos a ver Venden esta noticia como Fuck you Marvel Y términos parecidos Ah, vamos a acabar con Marvel Somos mejores que Marvel Se entiéndase Marvel Studios Ah, no, no, no sé qué Vendemos Incluso hasta Vendemos más que Marvel Studios La locura desatada Siento Abrieron los ojos Y espero que me agradezcáis El haberlo hecho Porque si hay algo Muy malo en esta vida Es que tengas un amigo En este caso Espero serlo yo Que te deje actuar como pendejo Como estúpido Como se diga en tu país Como tonto Está bien que te alegres De que Batman v Superman Down on Justice Se haya metido en esta lista Pero por favor No digas que va a matar a Marvel Que va a vencer a Marvel O que ya ha vencido a Marvel O que directamente Vende más que Marvel Que Sansak Snyder Nos coja Nos coja Confesados Esta es la realidad ¿Vale? Batman v Superman Está en el puesto 48 Oye, que está muy bien Que está muy bien Vale, vale, vale Vamos subiendo Oye Ya tenemos aquí Que Iron Man 2 Ha vendido más Que Batman v Superman Vale Dark Knight Vale Capitán América Civil War En el puesto 29 También es cierto Que En 40 puestos No hay mucha diferencia Pero joder Tanto le cuesta a la gente Ser sincera Y decir Oye Nos hemos colado En la lista Con esta película Y punto pelota ¿Por qué tienen que decir Vamos a por Marvel O vendemos más que Marvel Eso es mentira Es mentira Civil War Está en el puesto 29 Batman v Superman En el 48 Y vamos a seguir Para arriba Vamos a seguir Para arriba A ver ¿Cuál es la primera? Bueno Aquí también está Guardians of the Galaxy Que está Por debajo De Narra y Rises Por encima está Avengers Prácticamente Con el doble De ventas En el puesto 5 Obviamente Los Vengadores Si bien es cierto Que Su vida de venta Ahora solo está Entre los coleccionistas Que quieran Completar su colección Y obviamente Batman v Superman Está en un momento Que Bueno para vender O sea Va a estar vendiendo Unos cuantos años Obvio que sí Pero por favor Que no se engañen No quedéis Como estúpidos Diciendo barbaridades Alegraos Por la noticia La noticia Real es Batman v Superman Secuela En la lista De los 50 Blu-rays Más vendidos De Estados Unidos Hasta ahí Ya está No Le suméis Lo de Quedar por encima De Marvel Que no Que no No Y más Teniendo en cuenta Que la venta De Blu-rays Es un mercado Dominado por los niños Joder Frozen 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 Si es un mercado Dominado por los niños Joder Si Disney Sigue haciendo Las películas del UCM Con tanto Humor Yo Miedo me da Lo que pueda vender Guardianes de la Galaxia 2 Mirad lo que vendió la 1 Pues imagina Lo que pueda Poder vender la 2 Así que por favor Dicho esto Si tenéis Un Algún amigo Que ha puesto En su Facebook Esta pelotudez Esta pendejada Este Iñordo De noticia Del sentido de Mejor que Marvel Pasarle este vídeo Por favor Hacelo un favor Para que no se rían De él Por favor Así que nada Si te ha gustado el vídeo Ya lo he dicho El vídeo es muy rapidito Me gusta Compártelo Soto Compártelo Con tus amigos Que sean pendejos De creérselo De estas páginas Maliciosas Vamos a decirlo maliciosas ¿Vale? Que les gusta tanto Ocultar la verdad O tergiversarla Para meterte un buen Clickbait Ahí In the face Pues nada gente Ya sabes Puedes seguirme en mis redes sociales Mi grupo de Facebook Feed Corp Con sus más de 8000 miembros Y ala Dicho está Por favor Sé sincero ¿Eres de lo que se creyeron Esta pendejada? ¿Sí o no? Siempre podemos caer En algo Sobre todo cuando Queremos que sea así ¿O no?